Parece que Suso está dispuesto a ser polémico hasta el final de GHVIP. Estos últimos días no han sido nada fáciles para él ya que se ha dado cuenta del tremendo apoyo con el que cuenta Miriam Saavedra. Un apoyo que Suso es consciente que no tiene y por eso, en sus horas más bajas, ha amenazado con un gesto que no sería nada bien recibido por el programa. Voy a ir a la final de gran hermano a aplaudir y a mí no me sale de los huevos ser solo finalista. Yo lo que necesitaba era ganar. Yo ir a la final para no competir ni nada, ¿para qué, que venga otro? Que yo paso de estar aguantándole el trofeo a Miriam. Ir a una final sin esperanza ninguna es asqueroso. Yo prefiero quedar décimo. Ahí cuando esté todo el espectáculo, todo el mundo gritando Miriam Miriam, ¿y yo qué? Yo voy a estar ahí de pie, yo soy capaz de pirarme. Yo me esperaba al menos una final donde todos fuéramos importantes y veo una final apoteósica a favor de Miriam y ¿qué voy a hacer ahí? Los tuits de Miriam todos buenos, ella con una fuerza, con una frivolidad, veo una Miriam muy fría y con mucha ira. La veo muy robot. No estoy viendo humildad ni corazón. Lo que veo es terrorífico, pero me callo porque no quiero luchar en esa guerra. No la quiero luchar porque me está dando miedo y pavor lo que se está aplaudiendo y apoyando. Estoy sintiendo vergüenza ajena y no quiero ser partícipe de todo este espectáculo. Estoy desgarrado, estoy perdido. Mi corazón tiembla. Yo creía que mi comportamiento había mejorado y creía que se iba a premiar esa humanidad de corregirlo, pero parece que mis seguidores ya no tienen ni un puto duro. Quiero pedirles que dejen de votar porque paso de llegar a la final. Me esperaba al menos tener una mano fuera y me da rabia lo mal que lo he hecho porque he perdido el apoyo que tenía fuera, ha dicho tremendamente decepcionado.